Y recuerde, a todo aquel hermano que tenga una duda, una inquietud, quiera hacer su pregunta, aquí va a aparecer mi Whatsapp, aquí, nos están entrando mensajes y más mensajes por Whatsapp, acá en el templo del hermano Juan Maya, si usted tiene una duda, una consulta, quiere saber que está pasando, presente, pasado, futuro, no se quede con la duda, aquí aparece mi línea telefónica, escríbame por Whatsapp, ya son varios los mensajes que me están entrando acá a mi línea, del hermano Juan Maya, le vamos a dar lectura, lo que es a este mensajito que dice, Saludos, hermanos Juan Maya, quiero consultarles del por qué mi mujer se fue de mi lado, por qué mi mujer se fue, muy bien, mi fecha de nacimiento es 22 de diciembre de 1983, y mi esposa se llama Jacqueline, muy bien, para darle la solución a mi hermano en este momento, a través de tu fecha de nacimiento, 22 de diciembre del 83, quiero decirte mi querido hermano del alma, sin temor a equivocarme, que acá lo que pasó en esta relación, fue por culpa de una mujer con la que vos te metiste, esta mujer mi querido hermano del alma, se llama Rocío, esta mujer te hizo un trabajo, y este trabajo te lo hizo para separarte de tu señora esposa, a la cual tú la querías mucho, tú la amas, si no, no me estuvieras preguntando por ella, ¿cierto? podemos ayudarte, haciéndote ese amarre de amor, 100% efectivo y poderoso y potente, acá en el Centro Juan Maya, te vamos a ayudar, si tú la quieres recuperar, te invito mi querido hermano del alma, a que mejor me marques, personalmente, o me visites, acá en la dirección que aparece abajo, para decirte más cosas, cosas que no te puedo decir, por seguridad tuya, ¿tenemos mucho más mensajitos? claro que sí, acá, nos habla, lo que es, el hermano, Roberto, y nos dice, que quiere saber, del por qué su negocio, está fracasando, fecha de nacimiento, 11 de enero, de 1972, a ti mi querido hermano del alma, quiero decirte, que este negocio, que tú tienes, eso es una tienda, ¿verdad? y te está, fracasando, porque, alrededor tuyo, pusieron otro negocio nuevo, y es por eso, que a vos no te entran, ya ni las moscas, porque te han hecho un trabajo, mi querido hermano del alma, un trabajo, que viene a afectar, lo que es tu economía, ya desde hace un año, yo te invito, a que visites, mi dirección, que aparece aquí en pantalla, y que te hagas, tu consulta, personalmente, para poderte ayudar, tengo la solución, y la mano amiga, para levantar tu negocio, y que no el otro, llene sus bolsas, sino que llenes tú, las tuyas, aquí tenemos otro mensajito, dice, mi nombre es, Pedro Brito, de Santa Cruz del Quiché, fecha de nacimiento, 1966, desde hace 10 años, he estado con fuertes dolores, de cabeza, agradezco su respuesta, a ti mi querido hermano, Pedro Brito, de fecha de nacimiento, 1966, quiero decirte, que esta enfermedad, que tú vienes padeciendo, no es cosa de Dios, esta enfermedad, que tú vienes padeciendo, de este dolor, de cabeza, es puesta, por envidias, yo te invito, a ti mi querido hermano, a que hagas acto de presencia, acá en mi casa de oración, aquí con Juan Maya, aquí te va a aparecer, mi dirección, mi querido hermano del alma, déjame decirte, que lo que tienes tú, es un trabajo de exalamiento, un trabajo de exalación, un trabajo, donde te están enfermando, para que tú no prosperes, y caigas en cama, yo te puedo ayudar, si tú me haces tu visita, personalmente, mi querido hermano del alma, aquí abajo va a aparecer, en los lugares, en donde está Juan Maya, en donde tú puedes hacer, tu visita, personalmente, así mismo, le damos lectura, a otro mensajito, dice el querido hermano, del centro Juan Maya, mi nombre es, Teresa Montejo, mi fecha de nacimiento, 13 de mayo, de 1980, dice, mi esposo, ya no me ayuda, y me desprecia, él está en Estados Unidos, él se llama, Nicolás, Diego Diego, Pascual, fecha de nacimiento, 01, de febrero, de 1981, hermanita Teresa, déjame decirte, que así como existe el bien, existe el mal, y hay personas, que no quieren ver, cara bonita, en ojos ajenos, hay una persona, en especial, un familiar tuyo, que ha puesto un trabajo, para que tu esposo, se olvidara de ti, para que tu esposo, no te mande ni un centavo, y tú estés sufriendo, como lo estás haciendo ahora, con tus hijos, yo te invito, mi querida hermana del alma, a que me visites, acá en mi casa de oración, del hermanito Juan Maya, acá aparece mi dirección, mi número de teléfono, en donde tú, me puedes llamar, y hacer la consulta, ya sea por llamada, para decirte cosas, mucho más importantes, cosas que no te puedo decir al aire, así es mis queridos hermanos del alma, tenemos otro mensajito, dice, hermanito, mi nombre es Bartolo, Cuquer, soy originario de, Bajaherapaz, desde hace cinco meses, he estado enfermo, he pedido, he perdido, el apetito, y me siento triste, fecha de nacimiento, 3 de enero, de 1990, agradezco, su respuesta, mi hermano Bartolo, hermanito, déjame decirte, que a través de tu fecha, de nacimiento, puedo darme cuenta, que tú eres una persona, buena, de buenos sentimientos, y de buen corazón, pero déjame decirte, que también lamentablemente, alrededor tuyo, hay envidias, esta pérdida de apetito, no es por no más, como les digo, así como existe el bien, existe el mal, y a ti te están haciendo un daño, yo te hago, y te extiendo, esta carta de invitación, para que tú, me visites, en la dirección, que aparece aquí abajo, la dirección, que aparece ahorita, en pantalla, hagan su visita, aquí con el hermano, Juan Maya, y sigan haciendo, sus consultas, aquí con el hermano, la dirección,